Muy buenas cinturufuacicos, hoy que estamos aquí debuto en el canal y vamos a ver cuáles son las novedades, los secretos También hay alguno que podría ser incluso fallo, no sabía muy bien como recopilar toda esta información, que nombre darle Así que vamos a ver los pequeños secretos que tenemos en esta última actualización acuática Así que vamos para allá, la verdad que son poquitas cosas, tanto los secretos como los fallos que he podido encontrar del juego Pero bueno, aún así vamos a echarle un vistazo, porque el primero de todos yo creo que es el que más mosquea Ya que hace que el juego con lo bonito y bien que se ve, como estáis observando, se estropee un poco Y es básicamente con los colores del agua, nosotros ahora mismo podemos ver las divisiones de los biomas acuáticos Como podéis ver, se ven distintos colores de agua, el problema es que al menos en creativo al acercarte Al final todo el agua se convierte en agua azul, como estáis viendo, quita ese color que tiene desde lejos turquesa Y se transforma en el agua de toda la vida sin poder distinguir los biomas Aquí tendríamos un bioma y ahí otro bioma de pantano, pero es que si me acerco pasan a ser... Bueno, aquí hay otro oscuro, mira, el azul oscuro sí que lo respeta, pero los colores claros veis que no Y la verdad que eso le quita un poquito de encanto porque, por ejemplo, en Java o en la versión de Bedrock Esto no funciona así, se mantienen los colores turquesa, que es lo bonito, ¿no? Que tengas distintos tipos de colores y que al meterte bajo el agua lo veas distinto De hecho, bajo el agua aquí sí que vemos esto clarito, pero si luego subes, el agua es súper oscura Aquí estamos viendo el agua clara y al llegar aquí, ¡pum! Es algo oscura Esta se mantiene oscura, que ya era de por sí oscura, incluso es un poco menos nítida puede ser Pero veis que ese fallo en el color, yo espero que sea fallo y que finalmente lo arreglen Que ya se verá, por supuesto, pero hombre, a mí me da un poquito de rabia porque con lo bien que se ve todo Desde lejos es que te acercas y te estropea un poco esta sensación de tener distintos tipos de agua Veis que los colores es que se mezclan por completo, convirtiéndose en el azul de siempre O incluso un azul más oscuro que antes Entonces eso es algo que, a ver si lo cambian, es uno de nosotros, un sacrificio, una característica oculta O un fallo, como lo queráis ver Y ahora sí que sigamos a ir con las características ocultas Lo comenté en el vídeo de ayer, pero bueno, rápidamente sabéis que ahora tenemos por aquí el mob spawner Como estáis viendo, el generador de monstruos Lo vamos a tener en esta zona y esto viene genial, sobre todo para la gente que juegue en creativo A la hora de hacer mapas y tal Nos va a permitir, pues, poner un generador de monstruos donde nosotros queramos Sin necesidad de tener que encontrarlo Esto solamente estaba en la versión de Bedrock Y ahora nosotros también lo tenemos Esto está bastante guay Y esto para la gente que crea mapas que en consola hay bastantes Creo que está genial Pero esto ya lo comenté ayer Vamos a pasar con algo que no comenté Y es con el nuevo bloque de hielo Aquí tenéis el hielo azul ¿Cómo conseguimos el hielo azul? Bien, pues con el hielo compacto que lo encontramos en los icebergs Vamos a poder craftear Si encuentro por aquí la mesa de crafteo Vamos a poder crear un bloque de hielo azul Como estáis viendo ¿Y qué es lo bueno de este hielo azul? Pues que es un hielo que no se derrite ¿Vale? No se derrite y es súper resbaladizo Entonces vamos por partes La primera característica es que Aunque yo le ponga aquí antorchas Aunque lo coloquemos en el nether No se va a derritir Entonces esto está genial Porque ahora podemos hacer construcciones de hielo Sin ningún problema y sin ningún miedo A que se derrita Eso sí, si no estamos en creativo Pues necesitamos encontrar una zona de icebergs Una zona de hielo Para encontrar el hielo compacto Aparte, otra característica Y yo creo que la mejor de estas Es que es ultra resbaladizo Pero súper exagerado O sea que la velocidad que coges con esto Y las locuras que podéis hacer con esto Son bastante tochas Podéis crearos toboganes de hielo compactos Si estáis en creativo Que van a ser mucho mejor Que los raíles Por cierto, me habéis comentado Gente que ha habido fallos con los raíles Ya sabéis que seguramente Saquen actualización Para arreglar bus Y algún que otro parche O sea, esta es la última actualización Pero yo creo que todavía quedan Un par más Por si meten alguna cosilla Si suelta Aunque sea arreglar fallos Yo es lo que espero, ¿vale? A lo mejor no Pero yo realmente espero Que sí que añadan algo más No sé, ya se verá La cuestión con todo esto creado Perfecto Vamos a coger una barca Porque lo importante es tener Un barquito Y vais a flipar La primera cosa de todas Es la locura que podemos hacer Y si nos ponemos a dar vueltas ¿Vale? Que me he equivocado de botón Si nos ponemos a dar vueltas Mirad la velocidad Loca que coge esto O sea, es que es una burrada Es que no sabes ya Ni dónde estás La velocidad que alcanza esto Es flipante Y nos podemos bajar El bote se queda ahí Pero hay una manera A ver si me sale Le vamos a colocarnos en el centro Y hay una manera Como veis esto resbala muchísimo Y es que hay una forma De que el bote Se mantenga Vamos a ver El bote se mantiene Dando vueltas Cuando tú te has bajado Y entonces si te vuelves a subir Es locura Ya os digo yo Que es locura ¿Vale? Vamos a dar muchísimas vueltas Es que mirad esto ¿Vale? El bote se queda ahí Y sigue girando ¿Vale? Lo estáis viendo ¿No? Que sigue girando O sea es una locura Ahora ya habrá frenado Imagino Ahora ya imagino Que habrá frenado No, no Sigue dando vueltas O sea sigue dando vueltas Es que es una burrada O sea tú imagínate Que ahora te encuentras aquí Un barco Tú lo ves quieto Pero te subes Y realmente está dando vueltas Voy a intentar mostraroslo ¿Vale? Vamos a dar muchísimas vueltas Porque es que se mantiene Y esto es una locura Como de O sea Realmente es Una tontería ¿Vale? Pero Bueno es que ahora ha parado Un segundo A ver A ver si me puedo Colocar bien Es que ojo los controles Ojo los controles ¿Eh? Como se nota que dejas de jugar Y la has liado Vale Vamos a dar muchísimas vueltas Vamos a intentar bajarnos Sin moverlo Rápidamente Ahora según Mientras está dando vueltas Tú lo ves aquí quieto Pero si me subo Seguimos dando vueltas ¿Vale? Es que tú lo ves quieto O sea es que tú lo ves aquí En plan Es inofensivo Pero te subes y sigue dando vueltas Es una locura Es como una especie de fallo ¿Vale? Que tú no ves Que la barca esté girando Que está normal Esto o sea para trolear o tal Está chulísimo Al final frena por supuesto Y bueno pues si vais andando Esto resbala Pero resbala mucho más Si utilizamos una barca O si ponéis techo Esto yo creo que ya lo sabéis muchos Si colocamos por aquí Un techo Y vamos saltando Es una auténtica Burrada Lo que se puede hacer De hecho estoy pensando Que en verdad Os he dicho antes Que no sabía como llamarlo Pero son bastantes características Secretas Con la tontería Tú te pones aquí Y corres Y vas saltando Y vas rápido O sea habéis visto Lo rápido que me ha lanzado esto Es que me puedo poner en Supervivencia Si queréis Pero es que mirad esto O sea mirad esto Y ahora Uff no me ha salido A ver si consigo hacer Lo que he hecho antes Que vas por aquí Esperad Esperad Corremos Ahora sí Y nos salimos No me ha salido Pero antes hemos cogido Una velocidad Increíble Chavales Vale pues vamos a dejar esto Por un lado Como veis por cierto No se derrite Las antorchas siguen ahí Y esto No se ha derretido Además Para finalizar En cuanto a lo que podemos hacer Dentro del mundo Esto está muy guay Y es a la hora de cavar De hecho me voy a tomar Una poción de visión nocturna Para que lo veamos todo Muchísimo mejor Y algo guapísimo Que podemos hacer ahora Es que ya sabéis Que tenemos Los nuevos movimientos ¿Vale? Veis el agua que se ve bien Pero es que claro Si luego haces el fallo Tenemos el nuevo movimiento De nadar Esto es lo que nos permite Es como la serie tras Y es pues ir en uno De hecho Si yo hago esto Y me voy a poner En modo supervivencia Espero no ahogarme Si ponemos por aquí Un bloque Como estáis viendo Tengo visión nocturna Porque es que si no No vemos absolutamente nada Y lo que podemos hacer Es correr Para que se active Lo de nadar Y así vamos a poder pasar Como estáis viendo Por hueco de uno Con lo cual Podemos hacer minería de uno Pero la cosa no se queda ahí La cosa es que Cuando el agua desaparezca Podemos seguir cavando En bloque de uno Como estáis viendo O sea el juego se buquea Y es como que vas levantado Pero no Y esto se supone que es La manera de hacer minería Más fácil Ahora como veis Como he hecho esto No se puede Pero si colocamos agua Y me pongo a nadar Vamos a poder seguir Cavando de uno No nos ahogamos Porque nos da tiempo A salir sin ningún tipo De problema del agua Y es que con un cubito De agua Podemos cavar En un único bloque Como estáis viendo Y ahora es la sensación De que estamos aquí de pie Y esto es genial ¿Vale? Y luego pues mira Justo tenemos Unas burbujitas Ahí que me empujan Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, niño Dejadme llegar Vale Espero que sea de arena de alma Es de arena de alma Pues vamos a ponernos Por esta zonita Y nos piramos para arriba Que además esto me da aire Genial Pues como habéis visto Esto está bastante guay Aprovechando lo que es La animación esta de nadar Que podemos ir En bloque de uno Así que nada Nos queda una última característica Pero para ello Nos tenemos que ir Fuera del mundo Básicamente la nueva característica Es a la hora de crear El mundo Que si nos vamos A las opciones De super plano Vamos a ver como Super plano Y lo personalizamos Ojo Porque vamos a poder hacerlo Totalmente de agua De hecho Hay más océanos De los que nos pusieron En el parche ¿Vale? Tenemos el océano normal El cálido El templado El frío El congelado El helado Y luego ya la teiga fría Solo nos pusieron tres Aquí salen cuatro Y realmente No sé si habrá Un par más Porque con los llanos Salados Y la zona de icebergs Pero vamos Que podemos coger Por ejemplo Este bioma ¿Vale? Y podemos editar Aquí la capa Y meter agua O sea es que Ahora podemos hacer Los mundos Así de agua Esto es nuevo ¿Vale? Por ejemplo Esto por aquí Y le podemos poner Corales de suelo A ver si encuentro el coral Por ejemplo Coral rosita ¿Vale? Y le ponemos esto así ¿Vale? Y le podemos quitar Eliminar la capa Y crear una zona Totalmente de agua En propiedades También vamos a poder Tocar el tema De si queremos Los barrancos O las cuevas O que se creen fortalezas Y además Aparte Los naufragios Que son los barcos ¿Vale? Vamos a poder Por ejemplo Crear aquí Barcos Y vamos a decirle Que queremos también Fortalezas Y barrancos Por ejemplo ¿Vale? Los barrancos Son los acuáticos Hecho todo esto Le vamos a dar Aceptar Bueno Si hay algo Que no se puede crear Pues simplemente No se creará Me voy a poner en Modo supervivencia Y vamos a quitar Esto Dicho esto Vamos a darle Y vamos a ver Que mundo se nos crea Pero esto está Chulísimo O sea Ahora podemos Generar también Mundos Completamente de agua Como estáis viendo No se han generado plantas No sé por qué No se han generado plantas La verdad Eso es lo único Que Que no entiendo yo Que no se hayan generado plantas No sé si es que hay que poner Suelo normal de tierra Así que tenemos Zombis ahogados Y podemos ver Que Pues nos creamos Un mundo completo De agua No sé si habrá barcos La verdad Voy a ver Si por esta zonita de aquí Podemos encontrar Técnicamente Debería haber barcos Vale Ahí tenemos un barco Por ejemplo ¿Cómo se ve esto? De rosita Chavales Tenemos por aquí Los barcos Nos ha creado plantas Creo que es por lo de los detalles De bioma Que lo he dejado En desactivado Y también le hemos dado Barrancos Pero creo que no se han creado Ninguno Pero digamos que Esto lo han cambiado Las opciones del mundo A la hora de crear mundos Y creo que está bastante guay Para que lo sepáis Para la hora de crearlo Que podéis hacer zonas Totalmente acuáticas Si se os va la pinza Podéis crearos Un mundo Supervivencia Super plano Acuático Extraño Puede estar bastante chulo Como challenge Y nada Poquito más gente Me voy a despedir Por aquí Tenéis el twitter y el instagram En la descripción Espero que os haya gustado Si es así El like se agradece Tenéis todos los nuevos trofeos En la guía Que pues tenéis una lista De reproducción En el canal Por si lo queréis sacar Poquito más Nos vemos mañana Con más gente Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!